Hola, ¿qué tal? Te saluda Eulín Cáceres, psicólogo clínico, maestro en investigación humanística y educativa y doctorante del programa de filosofía e historia de las ideas. Hoy te voy a platicar al respecto de un tema muy importante que precisamente en los tiempos en que estamos viviendo, experimentando, pues resultará como una herramienta que de alguna manera ya hemos estado estableciendo en diferentes situaciones, pero que a veces no nos hemos dado cuenta de sus características y sobre todo de sus alcances. Me refiero específicamente a la resiliencia. ¿Qué es esta palabrita que de alguna manera suena a residencia o algo por el estilo? Bueno, la resiliencia es una de las capacidades que nosotros podemos tener para poder sobreponernos, superar situaciones adversas o situaciones críticas que nos exigen y nos demandan adaptarnos a una circunstancia nueva, a una circunstancia que estamos experimentando de reciente, es decir, es de nuevo impacto para nosotros. Los estudios de la resiliencia empiezan a desarrollarse mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde se observaba que muchas personas tenían una diferenciación al respecto de no haber logrado superar circunstancias adversas como las que pasaron en ese acontecimiento bélico. Sin embargo, observaron que otras personas sí desarrollaban la posibilidad de sobreponerse y sobre todo adaptarse posterior a una situación traumática o una situación de esa índole. De ahí que en los años 60 comenzaron a desarrollarse distintos estudios que fueron acuñando, que fueron desarrollando precisamente el término de la resiliencia, la cual es una habilidad dentro de las que consideramos de las socioemociones, de la adaptabilidad, que nos va a permitir precisamente sobreponernos y que sobre todo nos va a permitir acomodar y tramitar distintas situaciones que anteriormente hayan sido de estrés, que anteriormente hayan sido de adversidad, de frustración, de dolor, etc. Hay que decir que la resiliencia es algo que se va desarrollando y nutriendo a través de distintos elementos, de distintas aristas, es decir, la capacidad, por ejemplo, de poder relacionarme con otras personas, es decir, de sostenerme a partir de discursos políticos, religiosos, a través también de la posibilidad de yo poderme hacer cargo de mí mismo, es decir, de una responsabilidad subjetiva, en donde precisamente todos estos elementos que me han ocurrido en términos de la adversidad van a ser tramitados poco a poco, a partir del tiempo, generando precisamente una nueva realidad, una nueva forma de conducirme ante la vida. Es decir, la resiliencia se nutre mucho a través de nuestras interacciones sociales, a través de encargarme de mí mismo, a través de mi aspecto de la adaptabilidad, es decir, si yo me esmero en agarrarme mucho del pasado, de tratar también de una manera atropellada y rápida, superar una situación en la cual yo me viví sufriente, en donde yo me viví ante un dolor, diríamos que estas son las malas formas de llevar un aspecto de la resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia va mucho de la mano con respecto a las etapas de un duelo, a las etapas de una pérdida. Es decir, cuando yo voy surcando ante la pérdida, no solamente de una persona, sino también de una idea, de una circunstancia, de una situación, es primero el impacto, el golpe tan fuerte que me genera el haber perdido esas circunstancias, el haberme yo perdido ante esas circunstancias, y cómo poco a poco voy reconstruyendo una parte de mí para también dar pautas a una etapa nueva de mi existencia. La resiliencia sería ese final, de alguna manera, de haber surcado una etapa en donde yo padecí algo, en donde yo sufrí, pero posteriormente me repondré, en un sentido de la adaptabilidad, y en un sentido en donde yo pueda decir que estoy bien conmigo mismo. ¿Y qué mejor que hablar de estas temáticas? Pues en los tiempos en los que estamos actualmente, en donde al final el encierro, la inseguridad y la inestabilidad en la que estamos surcando nuestra cotidianidad, pues está poniendo mucho a prueba nuestra capacidad de ser resilientes. Sin embargo, la resiliencia, como ya lo decía, tiene que ver mucho con este aspecto de la adaptabilidad. Por lo que siempre, si estamos no abiertos a ser flexibles, no abiertos a la novedad, a saber que no pueden ser las cosas como nosotros desearíamos, pero podemos acomodarnos al respecto, ese será el momento en donde nosotros podremos decir que la resiliencia está poniéndose en juego. Por lo que te invito en esta ocasión a que consideremos este aspecto de la resiliencia en nuestras vidas que es muy importante ahorita en nuestra actualidad y que de alguna forma eso también abonará mucho a que nuestra experiencia vital se surque de la mejor manera. Este fue el aporte de esta ocasión. Te saludo en otra colaboración posterior y espero esta información sea de tu ayuda. Hasta la próxima. ¡Gracias!